Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a hacer una rica menestra profesor panamito para que la puedas degustar en casa, así que si quieren ver cómo se hace paso a paso es importante que vean este vídeo y sobre todo apoyen al canal comentando, compartiendo, dando sugerencias de que otro tipo de plato típico de gastronomía les gustaría aprender déjenlo en los comentarios y ahora vamos con los pasos primero que tenemos que dejar en los frijoles panamito remojando de un día para otro para que vayan ablandando y así poder hacer la rica menestra de frijoles panamito ponemos a hervir unos de 10 a 15 minutos nuestros frijoles se le hace un refrito de tomate con cebolla y achote como escucharon a la experta, a la chef bien más o menos serían unas 3 a 4 papas que hay que pelar recordemos que la cantidad menestra que vamos a preparar es para unas 10 porciones también debemos echarle queso preferible que sea queso duro para que coja mejor sabor nuestra rica menestra de frijoles panamito se pica la papa en trocitos pequeños para echarle a nuestra rica menestra de frijoles panamito pueden observar más o menos así es el grosor de los minutos de la papa picada colocamos la papa recuerden que tenemos que dejar de 10 a 15 minutos y ahí ya comenzamos a colocar la papa cortada en rocitos como vieron anteriormente para hacer nuestra rica menestra de frijoles panamito después mismo proceso con el queso recuerden que el queso sea duro para que coja mejor consistencia y sabor ahí ya estamos echando todos los ingredientes en nuestra rica menestra de frijoles panamito ya le echamos la papa y le estamos terminando echar el queso a los buenos a los amantes del queso mientras más que eso le echan mucho mejor quedará luego de que esté hirviendo después unos 15 a 20 minutos le echamos la mantequilla y la leche se da cuenta ya está tomando la forma la consistencia nuestra rica menestra de frijoles panamito y miren cómo va quedando ahí dejamos hervir un buen rato y después tomamos a degustar como se vieron paso fácil y sencillo aquí en el único sitio donde te explicamos cómo hacer las cosas paso a paso en todos los ámbitos bien queridos amigos aquí está el resultado final de nuestra rica menestra de frijoles panamito hecha en casa recuerden que si les gusta este tipo de contenido denle like comente comparta y den sugerencia que otros tipos quieres que le enseñe recuerde aquí en este canal educativo el profesor de toda la vida enseñamos de todo es un canal integral no pierdas tiempo buscando en otro sitio aquí encontrarás toda la información de cualquier ámbito así que imagínense esta rica menestra hecha en casa con un buen pollito ornado y arroz así que me despido ahora buen provecho para todos y nos vemos